con bajo voltaje en electricidad suministrada por Comisión Federal de Electricidad, las líneas de operación en AMSA continúan en crisis, en tanto que en Hércules, ante la falta de energía eléctrica, los trabajadores evacúan a sus familias a Camargo, Chihuahua. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. Esta mañana continúa la parálisis en las áreas de producción de altos hornos de México, debido a que de plano, absolutamente, no hay suministro de energía eléctrica por parte de la dependencia para destacar el Comisión Federal de Electricidad, lo que imposibilita retornar a la normalidad después de 48 horas desde que se primó el primer corte, es decir, el miércoles anterior, la situación empeora, ya que su subsidiaria, la unidad Hércules de mañana del norte, no está enviando mineral de fierro, porque también carece de energía eléctrica. La empresa, de acuerdo a versión oficial del portavoz Francisco Orduña, está operando con generadores internos, y bueno, pues esta energía es administrada y dirigida principalmente a las áreas esenciales para mantener vigentes los equipos y evitar, bueno, afectación en la tecnología. Por otro lado, ante el corte de electricidad en la comunidad Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila, donde AMSA tiene sus yacimientos de mineral de fierro, muchos trabajadores están empezando, o más bien desde hoy y desde ayer, están evacuando a sus familias, enviándolas en autobuses a la vecina localidad de Camargo, Chihuahua, ya que desde ayer en sus hogares tampoco cuentan con energía eléctrica, es decir, la afectación de Comisión Federal de Electricidad, afectó también las casas de ahí de los trabajadores en la comunidad de Hércules, los trabajadores reportaron que el frío es intenso en la noche, bueno, pues muchos tienen bebés y adultos mayores ahí en las casas, y no es posible por obvias razones encender el sistema de calefacción de los minisplits. En Hércules se informó que casi 900 trabajadores sindicalizados de la unidad Hércules de Minera del Norte están afectados al lado de sus familias en esta población de casi 9 mil habitantes, no obstante que hay convenios entre la empresa y Comisión Federal de Electricidad, mientras tanto la empresa AMSA a través del portavoz indicó que trajeron generadores o más bien llevaron generadores desde nada, lo que los que estaban instalados en lo que fue Minera Carbonífera Río Escondido y que además rentaron, compraron otros para instalarlos allí en la comunidad de Hércules para hacer funcionar el supermercado, la gasolinera de la población y pues el hospital que es propiedad precisamente de la unidad Hércules de Minera del Norte de Altos Hornos de México, todo esto opera, todo esto opera en un plan de emergencia con plantas de luz, tanto en las cirúrgicas, reitero, como en la mina de unidad Hércules, no hay en el suministro de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad, también nos reportan que ahí mismo en Hércules, el día de ayer se produjo un incendio, se incendió accidentalmente una vivienda y como se pudo, ahí la gente colaboró y apagó el siniestro, no había pues de dónde agarrar agua si tampoco hay agua porque pues al no haber electricidad, por obvias razones, no funciona el sistema de bombeo ahí en lo que es en la comunidad de Hércules. Por otro lado, fuentes sindicales, es decir, Gerardo Flores del Sindicato Nacional Democrático, dijo que la unidad Hércules, al no tener electricidad, en consecuencia, en la actividad laboral, al suspenderse, no están enviando concentrados de mineral de fierro a la planta pelletizadora de la cirúrgica 2, donde se produce pellet que es esencial para la producción de radio en el alto horno. Y bueno, pues este, se está entonces aplicando la electricidad, se está llevando a las áreas más esenciales, el portador de la empresa Francisco Uruguaya dijo que la prioridad de pagos esta semana se centró en la entrega de 54 millones de dólares, equivalente a 1.080 millones de dólares a petróleos mexicanos por el acuerdo de reparatorio por el caso de los nitrogeneros, pero según que se trabaja con hacer el convenio o pago con Comisión Federal de Electricidad a efecto de retornar a la normalidad, a la mayor brevedad posible, sin embargo, queda perfectamente claro que durante el este fin de semana, viernes, sábado y domingo, así continuará el mismo escenario de afectación en altos hornos de México y sus minas. Silvia, buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Ahí, Camargo, ¿a cuántos kilómetros o cuántos minutos está de Hércules? Aproximadamente a 150 kilómetros de allí de Hércules, Coahuila, justo en la zona limítroce con el estado de Chihuahua, una parte es de terracería y la otra es de ya carretera, es la localidad, es la población más cercana que cuenta con todos los servicios ahí en la ciudad de Camargo, Chihuahua. Gracias, Alberto, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.